Tengo un juego de terror que me dijeron que la campaña no es muy larga Y se llama The Devil in Me, la maldad en mi ser Siembran, viento, recogerán tempestad Lo que más feliz te haga Nada me hace más feliz que tú ¿En serio no te has hartado ya de mí tras un día entero de casados? Nunca me hartaré de ti Ya te lo recordaré, querida Creo que hemos llegado Están muy enamorados No es maravilloso Como en el anuncio Es muy bonito No me jodas que es de un hotel Estos son los que más me dan miedo a mí Registrémonos Sí, es un hotel a huevo, es un hotel embrujado No hay nadie más Seguro que la gente ha salido corriendo a primera hora para ir a la feria ¡Oh! A lo mejor el hotel no anda bien Estaría chido que saliera largo el de los locos Adams Llamó usted ¡A la verga! Pues esto no augura nada bueno en lo que al servicio respecta Calma, estarán ocupados en otra parte Habrá poco personal y estarán ocupados Los cogí bien, ¿no? Sí ¿Quiere decir que se aseguran de que todo esté en orden? Esa es mi marí Siempre encuentras el lado positivo Huevo, así soy yo la marí Sinceras disculpas Por asustarles y hacerles esperar Se me requería en otra parte Quizá mi esposa, la señora Whitman, quiera firmar Hoy empezamos nuestra luna de miel ¡Felicidades! ¡Huevo que viva el amor! ¿Esto qué es? ¿Alcohol? Champagne Los rumbos se actualizan cuando las historias se radimifica de forma importante ¿Ok? Subamos ya Seguro que la habitación está Esta nomás quiere llegar a la habitación ¡Wiii! No, esta desde que llegó esta No, la habitación Ya, la que esté La nupcial, la que sea Cama doble Yo lo que quiero es Poshar A ver Bienvenidos ¡Ay! A la suite nupcial Oye, pues sí está chida, eh Muchas gracias Señor Holmes Disfruten de la estancia Si me disculpan Tengo que Volver Al trabajo Sí, porque había mucha gente ahí abajo Seguro que nos volveremos a ver pronto Qué pinta de asesino Que tiene este cabrón Dios mío Este sitio es digno de un rey Bueno Ojo Dale un beso Vaya esposa más inapropiada Qué teta era la gente antes La cara, la cara, la cara A huevo Debería asustarme Si eres lista, sí Para los que no sepan Esto es lo que se hace en una luna de miel, amigos La gente piensa que la luna de miel es amor Pasión Sexo Eh, no, la luna de miel es esto Por lo general empezamos las parejas a jugar con almohadas 40, 50 minutos Hasta cuando nos cansamos Y ya empezamos a coger Apestosa Uy, eso es un Eso es un Ojillo, ¿no? ¡A la verga! ¡Qué rico! ¿Cómo, el baño no está en la habitación? ¿Es baño compartido? Está cerrada Ah, es baño compartido ¡Ábrete sésamo! Gracias ¿Por qué no vas a feitarte mientras me doy un baño? Luego podemos Reencontrarnos Veo tus intenciones Y sé que son ilícitas Cabrón, no seas tan teto Literalmente esta mujer Esta mujer quiere sentir cada parte de tu cuerpo Está desesperado por sucumbir a tu encanto Caer en tus brazos ¿Puedes dejar de ser tan teto y de una vez Cumplirle el capricho? ¡Oh, feítate! Creo que me he olvidado de las cosas de feitarme Seguro que en la tienda de abajo tienen Se va a depilar las bolas Yo diría que habíamos venido por aquí Pues a lo mejor yo creo que sí se va a rasurar completamente, ¿no? Es luna de miel ¿Qué? ¿Claro? Dios mío ¿Qué verga? Una trampa Ok, esto es como el jabón, ¿no? Acabo de ver a alguien En la habitación Si hay un señor con sombrero, ¿no? No mames, es como el Hotel Cecil ¿Eres tú, cariño? ¿Jeff? Ah, cabrón Oh, ¿estamos jugando a otro juego? ¿Investigar? Investigar, investigar Muy bien, señor sigilo No puedes esconderte de mí, señor ¡Qué verga! ¿Qué hace aquí? ¿What the fuck? Me parece que no puede oírla ¿Cómo? ¿Qué? ¡Alejé, sábate! Pero no he acabado aún ¿Hola? Shh No se resista ¿Qué hace el bigote? Solo considera que le duela más Solo prolonga lo inevitable ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha... ¿Qué ha hecho? Tranquilícese, caballero Parece que su mujer ha sufrido un accidente Mami Mami ¿Hay algún problema, señor? ¿Qué? O sea, el hotel es una máquina de matar. Está lleno de trampas. No mames, no. No, María está muerta, hermano. La rajaron por todo lado. María es ya 100% muerta. Es que no tiene cómo sobrevivir. Está malgastando en una folla. ¡Marí! ¡Qué feo! Buen juego, la verdad. Esperaba un poco más de desarrollo de personaje, ¿sabes? Pero me gustó. Ah, todavía no termina. Un sitio para cada cosa. No mames. Y cada cosa en su sitio. Era el anillo de María. Vaya, mira esto. Oh, es precioso. Para ti, solo lo mejor. Mi madre se moriría. Es tan opulento. Yo digo que, caballero, trabaja aquí. Hola. Bienvenidos al World's Fair Hotel. Mami. Creo que ya hemos oído suficiente. ¿Suficiente? Apenas he comenzado, señoría. Parece no entenderlo. Nací con el demonio en mi interior. No pude ignorar que era un asesino, del mismo modo que un poeta no puede ignorar su inspiración para cantar. Hala, hala, hala. Entiérreme profundo. Huy, señoría. Asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento. Póngame más hondo que a nadie y cubra la tierra con más cemento. Porque le aseguro que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. El 7 de mayo de 1896. El 7 de mayo de 1896. Herman Maget, conocido como Henry H. Holmes, acabó en el patíbulo. Ok. Su cuello no se partió al caer en la horca. Los registros dicen que durante más de 15 minutos se asfixió colgado. Hasta que por fin, el monstruo murió. El primer asesino en serie de Estados Unidos confesó 27 asesinatos. Conforme los investigadores examinaron el rastro que dejó atrás, siguiendo sus pasos de ciudad en ciudad, el número creció notablemente. Casi 200 vidas. El primer asesino en serie de Estados Unidos, y es posible que el peor. ¿Cómo? Se le enterró como había pedido, bajo cemento. ¿Intentaba acaso huir del juicio de Dios? ¿O lo que de verdad quería era evitar que el demonio escapara y volviera a matar? Bueno. ¿Qué tal? Me parece una... Espera. En la madre es real, dicen. ¿Es neta? Henry Howard Holmes o simplemente Dr. Holmes fue un asesino en serie estadounidense que confesó hasta 27 asesinatos y 50 intentos de asesinatos. ¡A la verga! Está inspirado en un personaje real. Pues de peso a la historia. ¿Lonit Entertainment? Charles Lonit, por favor. Soy yo. Charlie está bien. Mi nombre es Grancen Dumet. ¿En qué puedo ayudarle, señor Dumet? De hecho, soy yo quien puede hacer algo por usted. Escuche. Le estoy muy agradecido, señor Dumet. Todo suena fantástico, pero... La verdad... Estoy esperando a ver el truco. No se ofenda. No se preocupe. Estoy en una posición privilegiada. No necesito mucho, pero debe hacerse cuanto antes. Tiene que ser hoy. Les enviaré un coche a las 4. Estén listos. Por favor. ¿Esta tarde? Le he dicho a mi equipo que libraban este fin de semana y... Tienen mucho carácter. Sin ellos, esto está muerto y enterrado. Le he dicho lo que ofrezco. No me haga perder el tiempo. ¿Envío el coche o no? Sí. Claro. Vale. ¿Qué les está ofreciendo? Los llevaré. Prometido. Ahí. Casi todo es real, dicen. Le envía el señor Dumet... Vale. No me subo yo ni a golpes. A cargar, chicos. Déjamelo. Yo puedo. Perdón. ¿Ah, sí? Bueno, es el aro de luz para que esté resplandeciente. Lo dejaremos. Vale, vale. Será fantástico, chicos. Aventura. Emoción. ¿Qué decís? ¡Aventura! ¡Qué bien! ¡Yuju! ¡Viva! A ver. Charlie. ¿Qué sabemos de este tío? Es rico, solitario y le obsesiona a H. H. Holmes. Se lo recuerdo, sí. Vamos a una propiedad que heredó de un familiar. Ese era el obsesionado con Holmes. Algunos cuartos recrean el castillo de los asesinatos. Dumet tiene esquemas, documentos, objetos. Ok. No estaba exagerando al decir. Ok, ok. Vamos. Voy a ir parando para los que en un momento se sintieron igual de perdidos que yo. Agarran otra vez el camino. Este equipo está haciendo un show acerca de Holmes. Un asesino serial real de Estados Unidos. Y les llama este Dumet y les dice, ¡Ey! Si quieren meterle más cosas a su show, resulta que un conocido mío heredó la mansión de Holmes, donde fueron varios asesinatos y hay mucha información. Vosotros confiad en mí. Siento tanto misterio. Antes de continuar, debo pedirles que dejen sus móviles para guardarlos. Aunque pueda sonar extraño que les invite a grabar la colección de mi casa, no puedo permitir que haya dispositivos que puedan compartir información. Era parte del plan, nos lo habían dicho. ...o estilo de vida. Hay normas. Debo autorizar primero las imágenes que quieran usar. Exijo privacidad y discreción. Debo insistir. Su casa, sus normas. Vale la pena por lo que nos ofrece. Podría cobrarnos, pero no. Si esto es lo que nos pide, lo hacemos. Vale. Por el programa. Eso. ¿Es tan rico y no tiene sirvientes? ¿Va a ayudarnos? Todos me han caído muy mal en la clase, eh. El único que me ha caído más o menos bien es el profe. En especial esta. Esta creo que es la más toca pelotas. ¿Y ahora qué? Me gustaría capturar imágenes del lago y las vistas. Con tanta niebla, no lo creo. Ahí. Desde esa altura se verá mejor. Pues... Está... Muy... Muy alto. Las vistas serán geniales y podemos grabar por encima de la niebla. Charlie, ¿se te va a salir un pulmón antes de llegar allí? Estoy fuerte como un roble. Graba unos planos desde lo alto del faro. Va. Mira, por acá. Para la perra. Toma ese. Va a estar bien. Todo va a estar bien. A huevo y ahora me hablas en inglés. Me encanta. Mira esto. Ya, ya aprendí español. Es perfecto. Vamos, empieza a grabar. Una panorámica del lago hasta que la isla entre en el plano. Entonces haces zoom al faro. Toma de mierda. Mira, nuestro barco. Venga, volvamos. Ah, ya. Nos vamos en barco. Ok. Te hizo pasar todo ese desmadrito para una toma terrible. ¿Es él? No lo sé. Solo hablamos una vez. ¿Pero cómo pudo saber de qué trataba el programa? Tru... Pues no le pregunté. Qué raro. Cortémonos bien, ¿vale? Hola. ¿Señor Lonit? Ese soy yo. Soy Grantham Dumet. Suban a bordo y partiremos. Es el que llamó. Este es Mark. Mark. Erin. Jamie. Señoras. ¿Y este es qué? Un placer conocerle, señor Dumet. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos puede ofrecer. Le estamos muy agradecidos. Encantado de conocerles. ¿Les parece si nos marchamos? Adelante, a la chingada. De nuevo, no sé cómo agradecerle esta oportunidad. No hay de qué. Dejo que era su tío abuelo el que... Vayamos a nuestro destino. Te explicaré el resto más adelante. Claro. Qué mala espina del dolor. ¿Se dan cuenta de que siempre el lugar es un lugar donde es difícil salir? Una islita con una mansión. Un campamento de verano sin coche cerca. Subamos hasta el hotel. Por favor, no... No se alejen. Demasiado. ¿Cómo que el hotel? ¿Es peligroso? No. Claro que no. ¿De verdad? Ah, es otro hotel. No parece convencido. Es perfectamente seguro. Pero si alguien resulta herido, la ayuda tardaría mucho. Así que tengan... Cuidado. No se anda con chiquitas con las restricciones. Dios. Por aquí. No se preocupen por su equipo. Se lo haré llegar. Es rarísimo. No voy vestida para hacer senderismo, señor Dumet. Es un paseo corto. No tardaremos. Yo estaría fastidiado. Se toma la seguridad muy en serio. ¿Qué es lo que temerá que se pueda conar? Quizá debas preguntarte qué intenta que no salga. Jamie. Vale, vale. Ves mucho cine de terror. Valora su privacidad. Eso ya lo sabemos. Lo sabemos desde hace dos horas. Venga. Vamos. Vale, vamos a por la toma. ¿Lista la cara de Kate? Siempre estoy lista para la cámara. No sé qué tanto me agrada Kate para ser la protagonista de un show. ¿Sabes? O sea, siento que Kate me da hueva. Es como... Hola, bienvenido. Ay, cállate. Acción. Acabo de llegar a la isla privada en la que supuestamente se guardan objetos reales del reinado del terror de Holmes. No lo hace mal. Mira, lo que es de cada quien, cae muy mal la morra, pero en cámara no lo hace tan mal. Me dirijo ahora mismo a la casa. Perfecto, Kate. Ahora gírate hacia la casa y empieza a andar. Vale, con eso basta. Y corte. De verdad, debemos irnos ya. Lo que usted diga, señor Dumet. El calvo me da mala espina. A mí el calvo me huele a sexo. Madre mía. Señor Dumet, este lugar es magnífico. Sí. ¿Pero si hay escenas de faje o no? Pregunta uno. ¿Quién serás? Esa niña está muerta hace seis años. Esa es la hija del calvo. Me parece. He visto una niña. Arriba. Esa es la hija del calvo. Quizá era tu única fan. Y se ha ido para siempre. Eres una capulla. Sí, la neta, sí. La calva es una pendeja. No tiene un pelo de empatía ni de gracia. Aquí todo es muy frágil. Tengan cuidado. Ay, cómo chingas tú, pinche Smithers. Estás todo el tiempo llorando. Tienes cara como... ¿Para qué los invitas y te la vas a pasar con cara de culo? Vaya. Impresionante. ¿Es el mismo hotel? Esto es intenso. Ay, cabrón. Es el mismo hotel, ¿no? Espérate. Yo pensé que estaban yendo a otro. Es el mismo. ¿Quién es? ¿Pellejo? No, no, no. Es una doña. Ah. Ahí estás. Ocupado. 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 Te has pasado el día fuera. Y me has dejado aquí preocupada. Todo el día fuera y sin saber nada de ti. No sé quién sea. Sí es la hija del calvo. Tranquilos. Lo siento. Qué asustadiza. Madre mía. Creo que me he hecho pis. Este sitio me da escalofríos. Es... Muy peculiar. ¿Tú cantabas? Ah. Es mi canción para cuando estoy asustada. No tengas miedo con esta canción. Cántala y al miedo dirás adiós. No funciona bien. Supongo. No, no, no. No funciona en nada. 181. A la vuelta, creo. 183. Es la mía. Oye. ¿Sí? ¿Por qué no te quedas si luego te ayuda a buscar tu habitación? Este sitio hace que quiera estar acompañada todo el rato. Esta quiere... Gracias. Seguramente me perderé. La calva lo quiere. Pues aquí estamos. Bueno. Es, ah... Cómoda. Acogedora suena bien. Si compartimos habitación otra vez, nos casaremos. Hablas en sueños. Uy, estas quieren, eh. No sé si te lo he dicho. Vaya chorrada. Ah, ¿dónde está el baño? Disculpa. A la antigua usante. ¡Qué asco! ¿Y si tengo que mear de madrugada y acabo viendo a Charlie cagando? Si está en el mismo hotel, Ben. Supongo que no hay minibar tampoco. Ah. Vaya, antes lo dices. El baño es donde murió la otra. ¿Qué es eso? Si bebemos será peor. No digo que bebamos como piojos antes de currar. ¿Pero qué estás haciendo? Tengo sed. Y los nervios te ponen mona. ¿Yo? ¿Mona? Uy. ¿Crees que soy mona? Uy. 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 Tengo cacao si no te importa compartirlo. Uy. 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 Wey. Uy. 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 Erin puede usar su inhalador para detener sus ataques de asma. ¿Ok? ¡No mames! ¡Erin tiene la habilidad del asma! ¡Qué chingón! ¿Desde cuándo tienes asma? Tienes asma desde... desde que nací. ¡Wow! Y ahora estás envenenada. No es tan malo. No estás mintiendo. Es... fuerte. ¿Cuántos años tendrás a mamá ahí? No tienes ni perra idea. No le limpiaste ni el polvo para beberlo. Y diría que una buena dosis de calcetines sudados y monosos. ¡Ay, joder! ¡Te odio! ¡Eres una mentirosa! Filtreo no mentía al decir que eras mona. ¡Oh, perdona! ¿No te referías a lo de que eras mona? ¡Sí, sí, sí, sí! Si estoy roja es solo por culpa del vino. No es porque sea vergonzosa. De verdad. Eh, Erin. O que no piense que tú eres mona también. Es solo que... Lanzarse a retroceder. ¿Qué haces? ¡Ah, pendeja! Dios, yo... ¿Serás zorra? Te estoy tomando el pelo. Me moría por besarte. Pero yo temía lanzarme. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, shit. ¿Más? ¿Más? ¿Quién hay ahí? ¿No hay más? No hay más. No hay más. ¡Pajero! ¿Te lo pasas bien? ¿Pasándotelo bien como un pervertido? Ay, no, profe... Lo siento, he interrumpido algo. Ay, a lo mejor... A ver, a ver, yo defiendo al prof. Él a lo mejor no tenía ni idea de lo que estaba pasando ahí dentro. O sea, pienso que sería demasiado apresurado tacharlo de pervertido. Yo pienso que... ¿Merece un juicio justo? Vamos de trabajo. Nos preocupa que la red eléctrica no aguante. Ya, sí. Si esto funciona con un generador... Pero no toco la puerta. Hay que saber su potencia. No. Me da igual lo que estáis haciendo. ¿Qué hacías ahí? No encuentro mi habitación. Y necesito un puto cigarrillo. Ven, nomás quiere fumar. Estas formas raras son números. Hacia arriba y hacia abajo. En orden. Gracias, acabo de decir... Nada, sí, el profe es un pajero. El profe es un pajero. Quiero rodar después de la cena. Diez minutos. Uy. Vale, bajaremos en un rato. Erin, he mirado en mi mochila azul. No hay cigarrillos. Pues lo dejé ahí. Muéstramelo. A lo mejor uno de los dos está al tónico y no sabe lo que es una mochila azul. Continuará, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí, yes. Oh. Venga, venga. Vamos. Ah, no, no están jugando, están huyendo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿A dónde coño van? Los acaba de abandonar con el Georgie y la pellejo. ¡A la verga! El Georgie estaba del otro lado. ¿Es un maniquí como el que nos encontramos hace rato? ¿Ok? Charlie. Habitación de Charlie. ¿Qué? Quería que te diera esto. Muros abajo. ¿Cómo navegar el laberinto de la ansiedad? ¿Es una puta broma? Pensaba que te ayudaría con el estrés. Pues la verdad es que no. No estoy estresado. Oye, ¿qué le pasa? El profe se veía poca madre. Y ahora está portándose como el mayor imbécil. Las tarjetas han quedado bien. Ah, sí. El diseño. En relieve marca la diferencia. A los viejos os encantan esas tarjetas. Veteranos. A los veteranos. A los viejos. A los viejos. Charlie puede usar su tarjeta de visita para abrir cajones cerrados. Ok. No como Erin, que su poder es el asma. ¿Lo encontraste? No. No. Juro que lo puse aquí. No lo entiendo. Me trajo los cigarros. ¡Mira la otra mochila! Mira la otra mochila. ¿No lo has hecho aún? Tú mira. Que para un fumador dejar los cigarros es un problema, ¿no? Es una orden de desalojo del... Sí, a ver. Tiene lentes, usa gorra y está muy estresado. Es alguien que no me agrada. O sea, es una persona que si me topara en la vida real... No sé, creo que tiene las red flags para no hablarle. Pagué el alquiler del estudio en la cuenta equivocada y me devolvieron el cheque. Solo tengo que... Está bien. ¿Quieres decir que no me preocupe? Preocúpate de encontrar el maldito tabaco. Hijo de... A ver, vamos por el puto tabaco. ¿Quién está acá? Aquí no. ¡Eh, mira! Las llaves. Erin, tengo la llave. Ok. Si van a fumar... ¿Qué verga? ¿El camarero? Vaya. Un animatrónico. ¡Ja! Increíble. ¿Qué deseas, señor Dumet? Un paquete de tabaco, por favor. Un paquete de tabaco, por favor. ¿Hola? ¡Hola! Un paquete de tabaco. Era demasiado bueno para ser cierto. En fin. Gracias, Roboborman. Claro, señor. Lo que desee. No puede ser. Muchas gracias, mi amigo mecánico. Muchísimas gracias. ¿Y cómo vas a agarrar ese desmadre? No mames. Sí. Esos cigarros ya te vienen con cáncer. Ya te viene... No te viene con el aviso de fumar mata. Sino que directamente te viene con la foto del muerto. Ah, quiere el cambio exacto. Ahora, ¿qué hay que ir por el cambio? Chinguetas. ¿Cómo mamas? A ver. Vamos ahora. ¿Ya está abierto? Ah, huevo. Sí. Nice. Gracias. La siguiente pago yo. Prometido. Ah, huevo. Y con esto saco el dinero. Sí. Mira el pinche adicto. Mira, mira, mira el pinche adicto. Ojalá se le trabe al pinche porrero. No. Eh. Eh. No, no. No mames. No, por favor. Vamos. No. No mames, pobrecito. Busca cómo sacar el tabaco de la máquina expendedora. Ah, sí. Ja, 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 ja. Ok. Se graban los animatrónicos estos. ¿Cómo? No, venga, trasto de mierda. No me hagas esto a mí. Puta antigua ya. ¡Dámelo! ¡Dame mi tabaco! Ya basta. Pero ese maniquiel que está atrás, ¿o quién coño es? Voy a entrar a un técnico de equipo. Y te va a moler a patadas. Eh, Charlie. Sí. Sigo en el bar. Creo que es la hora de cenar. Busquemos al resto. Vale, voy. Voy a volver a por ti. Con una puta palanca. ¡Dame mi tabaco! 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 Ok. Mark. Habitación de Mark. ¡Ey! Se me ha ocurrido una introducción. A mí también. ¿Quieres rod... Sí, si lo rodamos, si lo dejamos... Y ahí es cuando te quedas con una amiga menos otra vez. Usemos luz natural y así lo hacemos solos. ¿Había una claraboya? No me acuerdo. Solo quiero estar presentable. Estás estupenda con cualquier luz. Cualquier luz te favorece. No me preocupa. ¿Me estás haciendo la pelota? Pues sí. ¿Funciona? Un poco. ¡Oh! Acá hay tensión también. Aquí todo el mundo está con todo el mundo. Bueno, ah sí. La calva está con la asmática. Mark está con Kate. Y Charlie con el pinche vicio del tabaco. Es básicamente la relación más bonita que se puede tener. Me vale. Mark, ¿por qué dejas que crean que yo rompí contigo? ¿Cómo? Creo que si Jamie supiera la verdad, lo dejaría estar. Es que... Lo dieron todos por hecho. No sé si es adorable o egoísta. O ambas. No tenemos que repetir ciertas cosas. Vamos a trabajar. Seriedad. La ruptura fue más dura de lo que esperaba. Apoyo. Tienes razón. Perdona. Seriedad. No puedo. Chisme, chisme. Esto está siendo más difícil de lo que pensaba. No quería ser el que... Y cito. Debes aceptar la realidad. Y es que esto no ha funcionado y no lo hará. ¿Te suena? Que lo haya dicho no significa que quiera aceptarlo. Pues inténtalo. Mira, busquemos luz y nos ponemos a trabajar. Gracias por esto. Encuentro un buen lugar para filmar. El balcón podría darnos un buen ángulo. Aquí está bien la luz. ¿Quién nos pilla aquí? ¿Rompemos una de sus normas? Nos ha dicho que no nos paseáramos. Y prácticamente hemos tirado la puerta abajo para entrar aquí. ¿Hemos? Así que igual deberíamos ir con cuidado. ¡Eh, eh, eh! Ahí está el Georgie. ¡Oh! Venga, vamos. No está tan alto. Mi vértigo no opina lo mismo. No teníamos prisa. No te preocupes, estás perfecta. Yo es que soy Capitán Amor. ¿De qué te preocupas, señorita siempre fotogénica? Estás espectacular. Mira. Qué bonito. ¡A la verga! Kate, mira. Su sombrero. ¡Hala! H.H. Holmes. ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué madre, pendejo! ¿Estás bien? ¡No! Es que... Esta mierda ha saltado de la nada. Me cago en la puta. ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Una especie de animatrónico? Sí, retorcido de cojones. No puede hacerte daño. Te has asustado a ti. Te has asustado dos veces. Oye, Charlie, son las ocho. ¡Hora de cenar! Joder, no hemos conseguido nada. Aún hay tiempo. Vamos, si tardamos, Charlie nos lo recordará siempre. ¡Mark! ¡Cena lista! ¿No tenéis hambre? Vamos para allá. Bien. Como un Five Nights at Freddy's combinado con asesinos seriales. ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor. ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino. ¿Quién no se presenta a su propia cena? ¿No le habéis tocado las narices ninguno, no? No, papá. Que no se presente cuadra con el resto de fuentes internas de Lonit Entertainment. Venga, Kate. ¡Hola! ¡Señor Dumet! ¡Es la hora de cenar! Porque es calvo, ¿no? Porque es calvo, ¿no? ¿El Dumet? Ya, no va a venir. ¿Qué? ¿Por qué? Ha visto todo lo que has tuiteado desde su limusina. Yo no... ¿De qué hablas, Jamie? Subió al ferry y se largó. ¿Qué? ¿Cuándo? Tras subir a los cuartos. Se fue. Sin más. ¿Seguro? No puede ser. Te habrás confundido. No estoy ciega, lo vi. ¿Por qué se iría? No tiene ningún sentido. Iván, con mucha prisa. Tenía razón. Había una cría. Los vi juntos cuando buscaba mi habitación. ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar para luego marcharse? Ya me he cansado de que me pongáis en duda. El hombre me dijo que tenía objetos valiosos para nuestra investigación. ¿Habrá algún motivo para que se marchara? No saquemos conclusiones. O quizás solo está loco. No sería la primera vez que Charles contrata a un experto que solo es un friki de los asesinos en serie. ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? A lo mejor, si todos nos sentamos aquí y lo deseamos muy fuerte, las hadas de la postproducción crearán un montaje que podamos enviar a la cadena. ¿Qué tensa? Brindemos por las hadas de la postproducción y los brillantes planes de Charlie. Muy bien, basta. Quiero proponer un brindis. Parece que esta será nuestra última cena como equipo. ¿Qué es esto? Os habéis portado bien. Pero se está tornando todo muy raro. Yo y mis apóstoles... Un momento. Esperad, no sabría decidir quién es justa. ¡Uy! ¡Uy, no, no! Hay tantas opciones. No, pero se llevan todos muy mal. Esto parece casa gaming. Y claro, tú eres el mártir. No tardarás mucho en descubrir que no vas a llegar muy lejos sin trabajar en equipo, Kate. ¡Uy! ¿Cuál es tu problema, Charlie? Oye, no tienes por qué comentarlo todo, Jamie. Siempre trabajas mejor cuando no dices nada. Créeme. Venga ya, Charlie. ¿Quieres que hagamos piña? Deja de tratarnos como mierda. ¡Ta! Lo siento. Sois... Lo siento. Sí, sí, ya, ya. Me estreso sin tabaco. Decir lo otro ya era una barbaridad. Calmémonos, ¿vale? Ya nomás le faltaba decirle la asmática de... Ah, tú te quedas sin aire. Así que... Vamos a quedarnos aquí bebiendo mientras esperamos. ¿Que Dumet llegue? Su casa, sus normas. Todos preferiríamos estar rodando. O en casa, viendo la tele. Ya, adelante. Muy bien. Vale. Vamos a montar. Coged lo necesario. Nos vemos en el vestíbulo. Ok. A partir de aquí, seamos lo más profesionales posible, por favor. Si vuelve, no quiero que nos vea haciendo el idiota o peleando. Bien visto. Sin problema. ¿Verdad, chicos? Fantástico. Me alegra oír. Uf, qué tenso está todo, hermanos. Pero sí, sí, sí. Todos se odian. Lo puso en el lugar del... Del... Charlie. Sí, le puso su gorra. Mira, mira, mira. Le está poniendo sus cosas. Está haciendo un Charlie el maniquí. Habitación de Erin. Habitación de Erin. Salen cuatro zombies, cada uno más grande que el anterior. Erin decide fusilar a cada uno. Yo haría eso si fuera el audio descriptivo. Me gustaría decorar un poco. Oye, hay llantos, ¿eh? Tick tock. Pues está aquí, ¿eh? Eso no es sexo, amigos. En verdad, los que están diciendo sexo, creo que no han tenido sexo jamás. Así no suena el sexo. El sexo suena como... Mira, ahí hay algo. Pero... Pero... Y como si nada. Mira. Mira. Acabo de ver cómo la vuelve en brocheta. Y como si nada. Estoy escuchando mucho ruido. What the fuck. Está cambiando el hotel, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me cago en la puta. No mames, no. Esto sí está salvaje, cabrón. Sí, este hotel está cambiando. Esto es un laberinto loco. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Ay, que se viene. Ay, la madre. Ay, la madre. No tengas miedo con esta canción. No, no lo hagas. Cantar hay al miedo. Vivas, adiós. Esta es la habitación de Mátame. Aquí es donde me agarran de la cabeza y me vuelve en brocheta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay. La madre me cayó, pendejo. No será, ¿no? No. Ojo, ¿qué se parecía cuando la mataban? Ya la maté. Mierda. Diferenciales. Diferenciales. No se preocupen. Diferenciales. Oye, ¿pero qué significa eso? Joder. Diferenciales. A ver. Tranquilos, amigos. Diferenciales. Uy, botón rojo. Sí. Diferenciales. ¿Qué significa eso, amiga? Menos mal. Algo de este siglo. Diferenciales, ¿no? A ver. Diferenciales. Listo. Diferenciales. ¿Ha vuelto la luz? Ha vuelto la luz, amigos. Qué crack es. Qué crack. A ver. Ah, aquí va a salir el show. A ver, a ver. A ver. Sí, sí es. En honor. Siempre estén. Todos por. Pense bien. Tú lo que lugar feliz. Huevos. Y suena bien verga. Claro, ahí está el disco. Tenía que levantar mi propio castillo. Como hizo Holmes. La gente como yo suele trabajar donde vive su objetivo. Piden a gritos que los atrapen. Holmes ya lo dijo. Lo que importa es el cebo. Me ha traído el tabaco. Como le pedí. ¿Lucky Reds? Sí. Guau. Aquí estos saben a gloria. Es un imitador. Dios, qué bueno. Sí. El caramelo. Holmes construyó un hotel. Cerca de la Exposición Universal. Y lo llamó The World's Fair Hotel. Ok. Y compró anuncios en los periódicos junto a los de la exposición. Pueblerinos de todas partes creyeron que se trataba del hotel oficial. Ma y Paquetel cogen el tren desde Nebraska. Tardan tres días. Llegan al hotel Ucho listos para descansar. Suben a su cuarto. Y... Ups. Vaya por Dios. Holmes tenía una tubería de gas. Escondida bajo la cama que los envenena. O quizá... Habrá una trampilla bajo ellos. Quizá los separa y hace a uno mirar por una ventana mientras le corta el cuello al otro. Esa es la ventaja de un cebo. No te faltan objetivos. Por eso escogí esas casas al norte del aeropuerto. Bueno, estaba previsto que demolieran todo el vecindario y sin embargo, todas esas agentes inmobiliarias no parecieron recibir el aviso. Las llamé como contratista y les dije que quería vender. Que se reunieran allí conmigo. Y qué casualidad. Somos las únicas personas en kilómetros a la redonda. Las primeras veces esperaba que pasara un avión solo para tapar sus gritos. Pero, tras un tiempo me di cuenta de que podían gritar lo que quisieran. Nadie iba a oír nada. Es lo que más recuerdo. Los gritos. Puede intentar entender por qué soy como soy. Puede usar su ciencia forense en tantos datos como quiera. Pero nunca lo sabrá. Nunca lo sabrá, Munday. Nunca podrá saber lo que se siente cuando ves apagarse la llama de alguien. A la verga. Entonces, Holmes es un asesino serial. Real. Y el tipo que construyó esto... Ojo, no el calvo. Sino uno de los que construyó esto. ¿Era un imitador de Holmes? ¿Dónde estará el asistente? Sé más listo que la silla, jefe. Ya, ya. ¿Dónde están todos? Mover a Gay del espejo requiere dos personas. ¿Qué coño? Uy, es su culito. Ojo que aquí estás en memoria, ¿eh? Información, sacadme de aquí. Angustia, no puedo abrir la puerta. Información. ¡Sacadme de aquí! ¡No veo nada! ¡Está atascada! ¡Tírala abajo! ¡No seme! ¡Déjate! ¡No! ¡No puedo! ¡No mames! Le está dando su superpoder. Tranquilízate. Respira profundamente. ¡Ay, cabrón! Necesito el inhalador. Tiene un ataque de asma. ¿Cuál es tu habitación? ¡Yo! ¡Deprisa! Charlie, ¿dónde está? Junto a la mía, al final de tu pasillo. Erin, me voy. Intenta respirar poco. ¡Ay, cabrón! Usa su ulti. Estamos aquí, Erin. Intenta mantener la calma. ¿Abró la puerta? ¿Quién está ahí? ¡Ay, la puta! Yo creo que se me va a petatear esta, ¿eh? ¡Aléjate de mí! ¡Hay alguien aquí! Chicos, hay alguien aquí, ¡conmigo! ¡Dios mío! ¡Qué verga loco! ¡Ala! Coger. Atacar. ¡Ay, cabrón! No sé. ¡Coger! ¡No mames! Era una trampa. ¡Era una trampa, loco! ¡Era una trampa! ¡Hijo de puta! ¡Debí matarlo! ¡No, no mames! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Pues no la mató. Ya date tu toque de inhalador. Vale. Vale, vale. ¿Pero qué le costó un pelo? ¡Expirar! Creo que le costó un pelo, sí. Creo que si lo hubiera atacado, me hubiera matado, ¿eh? Hubiera pasado lo de la premonición. ¿Lo habéis visto? Venga. Estaba. Había alguien dentro. Dentro conmigo. Erin. Tan solo es un maniquí. No, no era un maniquí. Llevaba un sombrero como el de H.H. Holmes. Charles, la estás machacando. Ahora tiene alucinaciones con el programa. No estaba... No ha pasado nada malo, Erin. Estás bien. No hay nadie ahí. Vamos a calmarnos. Llevemos a Erin a su cuarto y que descanse. No estoy cansada. Venga, vamos. Venga, Erin. ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Hola! Ahí estás. Aquí estoy. Creo que Erin ha mostrado mucho coraje. ¿No te parece? Sí, bueno, un poco. ¿Y dónde está nuestro anfitrión, el señor Dumé? No sé, dime tú. Al parecer ha abandonado la isla. Con su hija. Qué mal educado no quedarse a cenar. Los morales. Se ha conseguido levantar el ánimo. Y menos mal, porque el camino está lleno de retos. Ok. Mejor vuelve antes de que algún amigo tome una mala decisión por su cuenta. Oye, pero tengo dos monedas. Ah, mamón. Respiremos todos profundamente y mantengamos la calma. No, Charles. Se acabó. Todo esto ha sido muy raro desde el principio y ahora empieza a dar miedo. Ah, relájate. Lo digo en serio. Nada de esto tiene sentido. Calmaos todos, ¿vale? A ver, le dieron el inhalador. Creo que es la clara muestra de que algo está pasando. Perdone usted. Y abandona el escenario nuestro líder seguro e infalible. No, pero se odian. ¿Y eso? Qué pendejo. ¿Qué hace? El Charlie está bien estúpido. Charlie está imbécil. Pero suena como una rabieta total. Es posible. Vale. ¿Ya pensó? Ya tenemos un plan. Marcharnos. Espera, escucha. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Voy a buscar a Dumet para que lo aclare todo. Todo va a salir bien. ¿A qué te recuestas tú, cabrón? Y grabaremos lo necesario. No ha aparecido en la cena. ¿Qué te hace pensar que lo vas a encontrar? Una actitud positiva. Deberías probarla. Bravo, Charles. Tus delirios son unos grandísimos planes. Dumet se ha ido. Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya. O quizá no. ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie, no es la peor que ha tenido. No es la peor idea que he tenido esta noche. No te cuelgues tantas medallas. Tus prioridades siguen siendo una mierda. En fin. Voy a... Voy contigo. Espera. ¿Tienes que irte? Volveremos. Prometido. Tú, quédate aquí para que pueda encontrarte. No me importa lo que diga. Estoy harta. Sé mis prioridades. Kate. Me voy, Mark. ¿Te vienes o no? ¿Cómo? Erin vio a alguien. Vale, tienes razón. Lo siento. Es que Charlie dijo... Aquí no estamos a salvo. Eso está por encima del puto trabajo. Sí. Vámonos. Erin, todo saldrá bien. Quédate. ¿No podéis quedaros mientras hago la maleta? No quiero perder el tiempo. Estoy al doblar la esquina. Démonos prisa. Volveremos pronto, lo prometo. La van a matar. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet. Busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Joder. Hace qué hace, neta. No te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa. Déselo a Kate. Verga, Charlie. Si lo preparamos todo y empezamos a grabar, va a querer estar ahí. Lo cabrón es que Charlie se veía con tantita cabeza, ¿eh? Charlie se veía como más o menos listillo, ¿sabes? Por aquí. A ver. A la verga, si es cierto... Muy bien. Sí. Hay sangre. Me estoy acojonando. Solo es sangre. Solo sangre. No me jodas. Te estás precipitando. Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí. ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro. Charlie es un puto idiota, la neta. ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto. No, Charlie es un imbécil. Quizás sea la cena. ¿Cómo que quizás sea la cena? O sea, ¿tú qué crees? ¿Que ahorita agarraron un pinche... Una pinche ternera y la arrastraron por aquí en medio? Oh, ¿qué cojones? Presentado por Grantham Dumet. Dumet. ¿What? ¿Cómo? ¿No se ha ido? ¿Cómo? Genial. ¡Qué verga! Es un guante del Georgie. ¿Quién está gimiendo? ¿Qué? ¿Ha subido? Por favor. ¿What? ¿Qué coño? ¿What? Ay, pensé que estaba eléctrica esa madre. ¿Qué coño? Para. Mira. No mames. ¿Qué coño es? Es una trampa como un dao. Es una puta trampa. Si levantas el pie de esa placa, esa cosa de ahí ensartará a ese tío. ¿Y si es un robot? ¿What? Ayuda. Por favor. Ayuda. Ayuda. Jamie. Retroceder, quedarse. Verga, no sé. Ay, cabrón. ¿Ser un héroe o ser un cobarde? Un héroe, un héroe. No mames, por favor. No mames. Dios mío. Dios mío. Dame la mano. Vamos. Joder. A la verga. ¿Qué he hecho? Hay que salir de aquí. Ya. Charlie. ¿Eh? Vamos. Juega, Charlie. Mucha asesino. Con tus lentes todos feos y tu estrés y tu gorra. Y ya no la tienes. ¿Le has visto? ¿La máscara? ¿Qué coño era eso? Ahora sí te quieres ir, ¿verdad, hijo de tu puta madre? ¿Estás de con? ¿Me hiciste desmadre? Dios. ¿Atrapados? ¿Qué hacemos? Tirar abajo la puta puerta. Vale. A la de tres. Uno. Dos. Tres. ¿No sería más fácil saltar por una ventana? Que creo que hay varias. Perdón, es que yo soy muy listo y analítico, entonces siempre encuentro una salida. Mejor nos vamos. Volvamos con Erin y larguémonos ya de aquí. Ok, ok. ¿Darían con Dumet? Charles, parece decidido a hablar con él, así que quizá sí. Mames esa mamada. Me pregunta cómo está la amatista pura estos días en internet. Ah, agarré la amatista esta. Pinche ridícula, con mi pedazo de roca ridícula. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Es alguna clase de broma de mierda? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Lo has traído tú? No. ¿Es ella? Sí. Shelby. ¿Uñas al juego? Dios, no. Siempre las llevábamos igual. ¿Eh? Es él. ¿Qué? Es él. El del fondo. ¿Lo conoces? Un poco. Era uno de esos tíos que siempre estaba cerca. A veces coincidíamos en alguna fiesta, pero ya está. Fue culpa mía. Sabes que no es cierto. La noche en que sucedió, se suponía que habíamos quedado. Íbamos a tomar algo y a pasar por una fiesta. En el campus era muy importante no salir nunca sola. Shelby me esperó, pero cuando no aparecí, él fue hacia ella. Ok. No pasa nada. Sí que pasa, joder. Claro que pasa. Tengo que vivir con esto a diario y ahora alguien lo sabe. Alguien quería que lo encontrara. ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea. Pero me da mala espina. ¿Qué coño? Por aquí, vamos. Charlie. ¿Qué verga? Creo que sí lo logré, ¿eh? No puedo sujetarlo. Mirad. Huevos, huevos. Tenéis que salir como sea de aquí. Largaos de una puta vez. ¡Ahora! ¡GAMY! ¡Charlie! Y la otra está solita. ¿Pero qué acaba de pasar? Ah, no lo sé. Pero creo que es muy, muy malo. Y la otra está solita. ¡No se mueve! ¿Y ahora qué? No me jodas. Habrá otro camino. Sí, pasillos de servicio, conductos o algo así. What the fuck? Como diría mi abuela, bro, what the fuck, man, with this shit, bro. ¿Pero qué ocurre? Es por eso el hotel cambiaba. ¿De qué coño va ese tío? Al venir estaba nervioso. Pensaba que solo era un excéntrico. Hay un buen trecho entre ser excéntrico y ser un asesino. Bueno, depende de cómo lo veas. Pensemoslo bien. ¿Viste cómo Dometh se marchaba? ¿Y si descubrió al asesino y se ha alargado? Puede. O quizá el hombre al que conocimos no era Dometh. ¿Y el tío de la máscara sí? ¡Hala! Ojo, sí. Ese a cirugio, prepararlo no es algo fácil. Planeado hasta el último detalle. Estaba puesto para nosotros. Así que es mucho más probable que el tío del ferry no fuera realmente Dometh. ¿What? Me siento como un Scooby-Doo. Solamente que aquí no hay ningún perro que me excite. ¡Hijo de puta! ¿What the fuck? Una pared. Sigue. Como Holmes. No, no quiero ni pensarlo. Muy bien. Intento hacer un mapa mental. ¡Cállate! ¡Cállate, Charlie! ¡Cállate! ¡Cállate, Charlie! ¡Cállate! ¡Cállate, Charlie! ¡Cállate la puta! ¡No mames! ¡Ah! ¡Puro cerdo, puro cerdo, puro cerdo! ¡No hay cuerpos, no hay cuerpos! ¡No hay cuerpos, pero hay puercos! ¡No mames! Estamos en una matrioshka. ¿Qué? Una muñeca rusa. Ya sabes, una muñeca dentro de otra y de otra. Se te ha ido la olla. No es el mejor momento. Pocos días. Estamos en una cocina, atrapados en un hotel, abandonados en una isla. Incluso si salimos de este cuarto. ¿Cómo salimos del hotel? Tiene mucho sentido, ¿eh? O de la isla. Será mejor centrarse en una cosa a la vez. Primero este cuarto. Claro, tiene razón. ¡Ah, verga! ¿Y este cuerpo? Natalia Macrelli. Natalia Morello. Ah, eso. ¿Ob? ¿Estás de...? ¿Cómo? ¡Oh, joder! ¡Hostia puta! Había leído Natalie. ¿Quién era Natalie, amigos? Es un puto cadáver. ¿Tú crees? Te presento al último grupo que vino al hotel. Eso no lo sabes. No mames. Joder. Tienes razón. Impactante noticia. Charlie. He visto una salida. Mira. Se abre hacia afuera. Será mucho más fácil forzarla. Vamos atrás. Eso. No me lo esperaba. ¡Jamey! ¡Ah! Charlie es la muestra de que no todas las personas con lentes son listas. ¡Joder! Tienen que oír esto. Espera. ¿Chicos? ¿Hola? ¡Eh! ¿Charlie? Me jode mucho el nombre Jamie porque mi cabeza lo lee Jaime. No mames. Es que literalmente es un laberinto, loco. Échate tu toque de pinche vape. Ándale, ándale. Arándanos. Frutos verdes. ¡Ah! Sí, la Rivers. ¿Tratamiento para qué? Es que no sé leer. ¿Cuándo? ¿Qué perro miedo, cabrón? Ese de ahí no parece un maniquí, ¿no? No, estos sí son reales. ¿Qué coño? Sí, estos sí son reales. Es completamente innecesario. Lo que estás a punto de hacer no es necesario. Ah, ¿qué es esta mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué coño? Pero esto es un parque temático para enfermos mentales, ¿no? Uy, grabadora. Estas son buenas, ¿eh? A ver. No tiene que hacer. Ah, no, sí. Es que no sé si el que habló ayer era Charlie. Yo no creo, no. Yo no creo que Charlie los haya vendido. Ok, 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 ok. Es el teléfono de Yami, la calva, ¿sí? Y se la está haciendo de pedo una laurel. ¿Quién es la monada de la foto que subiste? Es totalmente tu tipo. Qué predecible eres. ¿Quién? Erin, por favor. A mí me van más las tías duras. No los animalitos del bosque. ¿Es tímida? Está empanadísima. Siempre tiene cara de estar perdida y confusa. Un poco, sí. Ojo, grabadora. Un cartón entero esta vez. ¿Intenta congraciarse conmigo? ¿No tiene preguntas? ¿Qué le pasa a Munday? Parece distinto. Veo ese brillo en sus ojos, granujilla. Esa entrevista es real. Puedo guardar secretos. Todos los tenemos. Pero sabemos que estaba más cerca de 200, ¿verdad? ¿Se lo imagina? Ojalá hubiera tenido tiempo de intentar superar eso. Seguro que saben lo de las agentes inmobiliarias. Tienen familias, al fin y al cabo. Pero los números que me pide la fiscalía, creo que sabe que hay más gente. Marginados, inadaptados. La clase de gente que cuando te cruzas con ella, miras para otro lado. ¿Alguien se da cuenta si desaparecen? Mi padre siempre me dijo que dejara mi marca en el mundo. Nunca supe qué quería decir. Hasta que vi a la primera chica desangrarse. Qué fuerte. Yo lo llamo arte. Esa es mi impronta en la sociedad. No es asesinato. Es una respuesta estética. Ante lo que el mundo ha hecho de mí. Pídele a la gente que nombre asesinos en serie y te dirán 5 o 10 antes de quedarse sin ideas. Pídeles que nombren a los detectives que los capturaron. Nadie va a decir ni pío. Nadie lo sabe. A nadie le importa. Nadie hace películas sobre ellos. Nadie hace camisetas con sus caras. A nadie le importa una mierda. Yo he dejado mi marca en el mundo. Y usted. Los subtítulos están bugueadísimos. A ver. Oye, las dos narraciones están que nos han aventado. Creo que es de lo mejorcito del juego. Está súper fuerte, ¿eh? Llevo varias semanas intentando contactar con usted por vía telefónica para hablar de comportamiento reciente de su hijo en la escuela. Héctor lleva tiempo atacando a otros alumnos de forma agresiva. Héctor puede ser el asesino ahorita. Durante la clase de gimnasia de esta semana, su profesor se ha dado cuenta que ha venido a la escuela con marcas de golpes pertinentes. Importantes, perdón, en las piernas. Nos preocupa mucho su bienestar. Pónganse en contacto conmigo atentamente, Glenn Thompson. Y aquí le responde la señora, estimado señor Thompson, ¿por qué no me deja en paz de una puta vez? ¡Ay, cabrón! Esto se está poniendo bueno, ¿eh? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿No estás a salvo? ¿Cómo? Tienes que escucharme. Haz lo que yo te diga. ¿Qué verga? Confusión. No entiendo nada yo. Jamie, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿No? Escúchame. ¿Dónde estaba Jamie? Escucha. Ahí hay un armario. Tienes que meterte en él. ¿De qué estás hablando? Escóndete, Erin. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué está pasando? Tienes que hacerme caso. ¡Rabia! No me meto al armario, ¿no? Escóndete. Corre, me escondo. Yo le creo a Jamie. ¿Por qué no me diría la verdad? Ahorita casi caldeamos. Hasta sentí su vulvasor. A ver. Uy. Este es el Mr. Thompson, ¿eh? Estoy seguro. ¿Y cómo Jamie sabía esto? Muchas dudas, pocas respuestas. Sí, es que también no se calla. Está... Es un poquito fácil ubicarla. Jamie. ¿Qué está pasando? ¿Estamos encerrados? ¿Oyes eso? ¿Son ellos? ¿De dónde viene? En el restaurante hay alguien. Es una grabación, ¿no? ¡A la verga! Nuestra última cena como equipo. ¡Qué chingados! Visto cómo os habéis portado. Yo y mis apóstoles. Un momento. Espera, no sabría decidir quién es Jonas. ¡Mam! ¿Qué coño es esto? ¡A la verga! No, déjate de ahí. Esto es pasarse demasiado. No sé en qué coño nos ha metido Charlie, pero si veo a Dometh se va a arrepentir. ¡Guau! Está muy enfermo este pedo. Y todos los otros maniquís serán los anteriores turistas, me imagino. Dios. Es igual que él. Un poco, ¿eh? Es imposible que alguien haya hecho todo esto en solo un par de horas. ¡Exacto! ¿Oyes eso? Pisadas. Y se están acercando. Ahí la respiración. A ver. Bien. ¡Cabrón! No veo nada. ¡Hija de tu puta madre! No más porque no te vi porque, te lo juro, haya sido tú o haya sido un pinche monstruo o lo que sea. Yo lanzaba el vergazo y luego pregunto. Te lo juro. No creas que me aguanté por verte. Indagación. ¿Qué pasó cuando se cerró la pared? Dumet mató a su jardinero. ¿Qué? No mames. Delante de nosotros. O sea, esta ya está dando por hecho que Dumet es el asesino, ¿no? Y que el señor que dijo que era Dumet no era el verdadero Dumet, ¿no? Dumet es una trampa. Llevaba una máscara y sé lo que parece. Pero no es broma. Y ahora va tras Erin, así que debemos irnos. A ver, a mí me hace sentido, la verdad. Espera, espera. ¿Dónde está Charlie? No lo sé. Nos separamos. Esto no puede estar pasando. Bueno. De ese modo, cuando nuestros cadáveres aparezcan... ¿Es una puta broma? ¿El helado podrá negarlo? Cuerpo muerto. ¡Silencio, coño! Cuerpo muerto. 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 ¿Pero qué? No me jodas. Esto... Es falso. Atrezo o de un animal o algo. Debe serlo. No, no puede ser. ¿Qué? Buena toma esa, ¿eh? Que es real, joder. Esto es demasiado. Buena toma. Chidísima. Salgamos de aquí. Charlie, ojo. Vamos con Charlie. ¡El pendejo! Imagínate si estaba estresado hace rato. Ahorita este vato ya no se quiere fumar una cajetilla. Se quiere fumar todo Malboro Inc. No mames. Está encerrado en celdas. Como cuando mataron al jardinero. Entre comillas. Busca cómo salir del sótano. Tal vez con esta llave. ¡Ay, mierda! ¿Qué pasó? Llave de jaula. A ver. Sin preguntar. ¿Qué verga acabo de hacer? A la verga. Aquí va a ser literalmente a ver por dónde entramos o qué. Agarra la figurita. Eso. Tú también has caído, ¿eh? Si consigo salir, mandaré a alguien a por ti. ¿Por qué le estoy hablando a un Ken? O sea, neta. Neta, Charlie. Por eso es que no estás casado, hermano. Es que siento que estás... Y con todo el respeto del mundo, porque tú sabes que yo siempre hablo primero con respeto. Creo que estás bien pinches estúpido. No me jodas que encontró los putos cigarros. Encontró los putos cigarros, hermano. Hola, hola. Alabado sea el Señor. No, en verdad. A ver, a ver. A ver, Carlos. A ver, Carlos. Vamos a hablar un minuto, ¿ok? Yo con veintipicos años menos que tú, no estoy tan pendejo. Mi pregunta aquí, Carlos, es ¿por qué? ¿Por qué tú estás tan pendejo? ¿No te resulta en lo más mínimamente raro el hecho de que unos cigarros estén literalmente en un lugar que nada de que ver? O sea, ¿no te has puesto a pensar ni un solo minuto? A lo mejor antes de meterme este pinche cáncer. A lo mejor antes de meterme este pinche dosis de cáncer. A lo mejor debería de preguntarme qué verga es esto acá, ¿no? Va a ser el mejor cigarrillo de tu vida. Este tipo se va a incinerar vivo. Ah, por el amor de Dios. Es una cámara de gas, ¿no? Es una cámara de gas, por supuesto. ¡Dale, préndete el cigarro! Ahora te lo prendes, pinche cobarde. Ahora te fumas dos. Verga, Carlos. No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh, hola! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡A la verga! ¿Qué es eso, cabrón? Pa' que se fume el cigarro y ya se muera la chingada, ¿no? No. ¿Qué haces? No. Por favor. No. No. ¡Basta! No. ¡Por favor! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, Carlos! ¡Dale! ¡Dos de hule! ¡Ábrete! ¡De una puta vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Vete, vete, 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 Carlos! ¿Qué haces, feroz de vac... ¡Se acabó su propia tumba! ¡Se acabó su propia tumba! ¡No! ¡Mumamis! ¡Mumamis! ¡Guau! ¡Mumamis! ¡Guau! Parece que Charlie ha salido escaldado. ¿Qué opinas de los bonitos animatrónicos del señor Dumet? Me parecen ingeniosos. Algunos son muy realistas. Me pregunto de dónde traerá las piezas. Llegados a este punto, sería justo ofrecer una pista para poder equilibrar. ¿Tú qué opinas? Sí, 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 sí. Busquemos algo de inspiración en las obras de Sir Arthur Conan Doyle. Ajá. Nuestro amigo, Herman Maget, estaba tan enamorado de Sherlock Holmes que tomó prestado su apellido. Hmm... Aquí. Tiene un cerebro de primer orden. Se sienta inmóvil, como una araña, en el centro de su red. Pero esta red tiene miles y miles de hilos. Y conoce bien el modo de vibrar de cada uno. Espero que esto ayude. No te entendí nada. O sea... ¿Qué? ¿En español, latino? Mejor que vuelvas a ello. Ah, gracias. La chinga tu madre. Pendejo. A ver, veamos cómo sigue ahorita. Podría... Haberlo salvado. ¡Mierda! Pero... ¿Qué coño? Espera. ¿Oyes eso? Sí. De ahí abajo. Y si es Erin, ni hablar. Es otra trampa. Es la única salida. Así que... Vamos a descubrirlo. Ok. Ok. Columbus Spa. ¿Dónde dice eso? Ah, ahí. Al habla Laura en recepción. ¿Qué coño? El balneario Columbus Spa ya está abierto al público. Tratamos a cada uno de nuestros huéspedes como si fueran una obra... Hijo de puta. Nos está observando. Ajá, ya lo vimos que el asesino está viendo detrás de las cámaras. ¿Tengo que subir por acá? Aunque por aquí se ve algo. ¿Un señor? Oye, estos ven muertos y les valen madres, ¿no? Jesse Clark. Mames, yo me llego a topar un muerto así. Comienzo a llorar. Me vomito encima. ¿Qué pasó, amiga? Respóndeme tú. ¿Qué verga pasó? Ya meritaba tanto puto perro escándalo. Mark, ayúdame. Creo que podemos echarla abajo. Dale. Tres, dos, uno, ya. Con la Q, no. No mames. ¡A la verga! No mames. No mames. Volveremos. Quédate ahí. La ospliza. Ah, ha dolido. Ok. ¡Ay! Tu madre. Pendejo. Ahí está el asesino. Y nadie lo vio excepto yo. Entonces el vato estará por acá, ¿no? Pues hay que meternos por ahí. Vente, estúpido. Interactuar. Hay otro camino abierto, ¿eh? Quédate cerca. Obviamente. ¿Qué verga es ese? ¡Ay! ¡Tu puta madre, pendejo! Me gustaría no estar volteando hacia acá. En verdad me estoy... ¡Cállate! ¡Es Sao! ¡Mónica! ¡Por favor, cállate! ¡Por favor! ¡Es Sao! A ver. Quiero ver, quiero ver. Madre. ¡Qué horror, loco! ¡No más, cabrón! ¡Mierda! ¡Qué ojete, cabrón! Supongo que todos esos maniquís... ...son puestos en lugares donde murió gente... ...y de la manera en la que murieron, ¿no? ¡Supongo! Mira, sí. Este se llamaba Ryan. Ryan Hart. Tiene nombre de NPC. O de agente secreto. Pero no hay algo en medio de eso. O sea, no puede ser un contador. A lo mejor un abogado. ¿Qué es en tu corazón? ¿Qué es en tu corazón? O sea, en cuenta de que esa persona jamás va a tener un dolor de cabeza, una migraña o algo así. Mark, aquí. Movamos la mesa. El asesino los está observando. No creo. ¿Hola? ¿What? Mark. ¿Qué es? Aquí. Kate. Estamos bien. Estamos bien. Menos mal. Tenemos una llave. A Kate, ¿no? Salgamos de aquí. No se entendió una poronga. No me preguntes cómo verga se toparon. ¿Están los perros huevos de ponerte frente de los tres? ¿Tú quién verga eres? ¡Tú eres la asmas! ¡Claro! ¿Qué pasa? Y esta es novia de la amargada. ¡Alejate de mí! ¡A la verga! Esta es la novia de la amargada, ¿no? No mames. Ella me caía bien. Era buena onda. Y estaba comenzando a experimentar su sexualidad. Lo cual me parece que está bien. Y estoy orgulloso de que... Pues explore sus gustos, su cuerpo. ¡No mames! Valió madres. La volvieron bonais. ¿Qué? Uy, sintió una corazonada. Porque la besó. Entonces ahora está fuertemente... ¡Ay, ay! Ya se hay que salvarla. ¡Oh, mierda! ¡A la verga! Voy a salvar a Kate. Voy a salvar a Kate. Lo siento, pero si tengo que escoger, salvo a Kate, ¿eh? ¡No mames, loco! No sé por qué sentía que neta iba a tener que escoger a alguien. ¿Estás bien? Por favor, dime que sí. ¡Sacadme de aquí! Todos hablan... ¡Mierda! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Ahí vas. Llamando la atención, como siempre. Las ventanas están sonadas. Joder, lo que quiere es que miremos. Eh, mira. No mames. Hay un regulador. ¿Lo están ahí? No. A las dos, no. Está chupando todo el día. Hacia quien apuntemos esta palanca. Va a morir. ¿Qué? No mames. ¡Hace algo! ¿Quiere que elijamos, verdad? ¡Dios mío! No, la decisión está muy difícil. Si no hacemos algo, ambas morirán, Mark. Ok, mato a Irene. Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento. Gracias a Dios. No, no, no puedo. Lo siento, Erick. Yo, lo siento mucho. Es Charlie. ¿Cómo? ¡Erin, no! ¿Quién es Charlie? ¿Charlie no era el maestro? ¿El teacher? Verga, pobrecita Erick. Dios, Erick ya no, ya no está, joder. Erick ya no está. Dios mío. Dios mío. Amy. Madre, es que horrible morirá alguien. No es culpa nuestra, sino de Dumet. Dumet. Nos ha engañado. Necesitamos un plan. Olvidaos de sus juegos, trampas y toda esa mierda. Pensad en los asesinos de los que hemos hablado siempre. Yo, a ver, a lo que tengo entendido, el asesino muy seguramente es el dueño de todo este desmadre. El Dumet, yo creo que trabajaba para el asesino y solamente fue la persona encargada de hacer que ellos fueran ahí, ¿no? ¿Te invitemos a un té y lo psicoanalicemos? Sugiero que usemos la cabeza. Es Charlie. Es lo que escribió. Es Charlie. Debe significar algo, ¿verdad? Insinúa que Charlie está metido en todo esto. Pero si Charlie está más muerto que su perro. Él fue quien nos trajo aquí. Insistió en ello. ¿De qué estás hablando? Es de locos. Podemos pensar todo el día, pero si luego no salimos, dará igual. No soy detective, solo quiero sobrevivir. Hacer de detectives es como sobreviviremos. Con sus reglas perderemos. Debemos ser más listos. Intenta eliminarnos de uno en uno. Permanezcamos juntos. Puede estar escuchándonos ahora. ¿A dónde vamos? De vuelta al ferry. Se fue, ¿recuerdas? Tiene una cadena. Podríamos traerlo. Un quizá no basta. Mate a la que sabía cosas. Soy un pendejo. Quizá podamos pedir ayuda. Hay barcos de policía patrullando. Verdad, qué estúpido. Desde aquí. ¿Oís eso? Las paredes vuelven a moverse. Si te esperas, debemos ser juntos. La tuya me hizo el amor. Kate. Espera. No dames. Mark. Qué chingados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no. ¿Qué es lo que pasa? No, eso es una pesadilla, hermano. Eso es una maldita pesadilla. A la verga. Pensé que le iba a dar en los huevos. GG la cámara, ¿no? Ay, ay. ¡No! ¡Puto idiota! ¡Oh! Como llevaba 70 minutos de cinemática, no estaba con la mano en el mouse. Verga. ¿20 baros? ¡A huevo! ¡Vamos! ¿A dónde madre se iba esa cosa? Ah, se tiene que cargar. No, hombre. Sí, ya dejo abierto. Fuga. ¡Qué verga! No mames, ahí está. No mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Ok. ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Vieron que tiene un...? No mames, no me acuerdo cómo es esto. ¡No! ¡Me cago en su puta madre! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, amigo, tú puedes. No mames, ya lo... Ya lo durmió este hijo de su perra madre. Verga, qué malo soy, cabrón. No voy a dejar vivo a ni uno. Ay, se la enchocó el penis. Verga. Oye. No soy una puta rata de laboratorio con la que jugar. ¿Tengo algo? Ah, sí, mira. Gracias. A ver. Ah, pero... ¿Qué cojones? ¿Qué madres pasó ahí? Como que se le congeló el cerebro, ¿no? ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué verga? Porque tiene un cigarro prendido. ¿Qué madres? ¿Se dan cuenta de que este vato está haciendo cyborgs o, no sé, como que maniquís mitad animatrónicos, pero con cuerpos humanos? ¿Quieres saber qué significa ser un asesino? ¿Ha estado en el museo del centro? ¿Es Charlie? ¿Tienen un cuadro de este pintor? Me he olvidado del nombre. Uno famoso. Pintaba vacas colgadas de ganchos en el matadero. Si llevas a una persona normal al matadero... No había notado que era Charlie. Acaba echando hasta la primera papilla. Pero si lo conviertes en una pintura, de repente es arte. No hay diferencia entre los dos. No. No la hay. Ah, claro. Y el Charlie fumaba. No me mire así. Tengo razón. Lo entiende. Sé que lo entiende. Debe hacer algo que de verdad importe. Hacer que la gente sienta algo que jamás ha sentido. El Charlie estaba todo desesperado por conseguir cigarros. Romper la ilusión de que tenemos algún tipo de control. Piensa en el acto más profundo que haya hecho. En lo más hermoso que jamás haya creado. Y le prometo que no puede compararse con ver la vida de alguien escaparse de sus venas. Ver el miedo en sus ojos. Sentir cómo forcejean para librarse. Oírle rogar. Suplicar. Ese momento. En que alguien se da cuenta de que ha llegado su final. Ahí es cuando lo sientes. Ese es el verdadero arte. Eso es lo que debes ser. Entre mi arte y tu arte. Un artista. Un escultor. Un arquitecto. Veo el brillo en sus ojos, agente Munday. No me engaña. Mírase ahora, ¿eh? ¿Voy a ser el primero? Pues hágalo. La gente... Lo iba a matar. No tiene ni que esperar a que pase un avión. Ese es el asesino real. Tipo del que se inspiró el asesino de ahorita. No mames que lo mató. No, no lo mató. Las manos desnudas dan gusto, ¿eh? Pero la hoja deja una imagen mucho más bonita. Tiene potencial, agente Munday. Si de verdad quieres ser artista. Quiero ver si hiciera el Charlie. A la verga. No mames, es real. Tiene un micrófono en la boca. Animatrónico de la señora Morelo. O sea, la esposa del vato que se fue, ¿eh? Ahí es donde murió Charlie. ¡No! ¡No puede ser tan hijo de puta! ¡It's alive! ¡Está vivo! ¿Cómo verga lo logró? ¡Trolego, hermano! ¡Me comí el bait! Lo que sí te puedo decir es que los cigarros ya se fumaron solos, mi pana. ¿Cómo madre sobrevivió el Charlie? No tiene sentido. ¿Y cómo se ve? Oye, pues Charlie me cae bien. Me da gusto que esté vivo. ¡No como otros! Charlie va a ser el salvador. No sé, ¿eh? Esa morra que puso el... ¡It's Charlie! Creo que es una difamadora, ¿eh? No creo que Charlie sea el malo. Me hubiera gustado, ¿eh? A ver, hubiera sido un poco... raro. Me gustaría decir predecible, pero pues la neta no. ¡Hágase la luz! Allá vamos. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¿Pero cuántos habrá matado este cabrón acá, loco? Busca cómo salir del taller. Y esto va a funcionar... porque me voy a... ¡Me voy a meter! ¿Ah? ¡Hostias! ¡No, Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Lo que está! ¡Charlie! ¡Quita! ¡No mames, Charlie! ¡Eres el más grande pendejo de la historia! ¡No mames! ¡Esa es la compresa de...! ¡No mames! ¡Qué perro dolor morir ahí! ¡Verga, Charlie! ¡Es un monte estúpido, amigos! ¡Ah! ¡Pero sí le di! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Sí le di! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hijo de puta! ¡No mames, cabrón! Ya solamente queda esta, la que me cae mal, y el novio que no lo hemos visto morir. Lo hemos visto secuestrado. Es raro que Charlie haya sobrevivido para jugar con él cinco minutos. ¡Soy yo! ¡Adentro! ¡Menos mal! ¡Joder! ¡Esa estuvo cerca! Fijaos, son sus trucos, paredes movedizas. Nada en este cuchitrilo es real. Neta, me estás diciendo que está... No sé por qué hoy... No sé por qué esta segunda parte me está pareciendo rara. No sé si es por qué a lo mejor... Tarde mucho en jugarla. No sé. No sé si a lo mejor hoy estoy en el mood un poquito más de... ¡No seas pendejo! Pero me estás diciendo que, neta, están llegando a la conclusión de las paredes corredizas solamente porque vieron un mapa en la pared y no porque llevan, probablemente, viendo paredes corredizas las últimas dos horas. Ajá. Sí, tú dices. Ajá. ¿Y luego qué le vas a hacer? No hay otra salida de aquí. Ah, lo vas a encerrar ahí. Estaría atrapado. Vale. Ok. ¿Pero cómo te aseguras de que vaya por ahí para empezar? Eh, ¿se están dando cuenta de que esto es como Scooby-Doo? Están plan... Es un hombre enmascarado. Es un grupo de jóvenes adolescentes. El perro, podríamos decir que es Charlie. Y están en este momento tratando de encerrarlo para quitarle la máscara. Hacer de cebo. No, ni hablar. Es muy arriesgado, Jamie. Siempre van... Ahí es cuando Shaggy, ahorita ella va a decir... ¿Y lo harías por unas escubigalletas? Y ella va a decir... ¡Oh! ¡Escubigalleta, Shaggy! ¡Oh! ¡Shaggy! Nerviosismo. Necesito eso. Seguridad. Deberías quedártelo. Me lo necesito. Me haría falta si acaba dando la cara. Toma, cógelo. Si Dometh viene a por ti, hazlo trizas. ¡Oh! ¿Cuál es el plan? Prepárate. Tendrás que hacerlo justo a tiempo para atraparlo a él. Lo van a matar con un... Muy bien. Dime que el plan no es que lo van a matar con un destornillador ni que fuera robot. ¿Qué verga crees que estás montando? ¡Oh, no mames que va ella! ¡Ella es la carnada! Yo pensé que... ¡No! Por eso le di el destornillador a Kate. Claro, ¿por qué la mandaría sin destornillador? Me distrajeron ustedes con la mamada esa de Scooby-Doo. Es que se sacan cada perra mamada y me distraen a lo idiota. Claro, o sea, ¿por qué le voy a dar el destornillador a una morra que se va a quedar en un lugar seguro y a la que se va a la guerra la voy a mandar con qué? ¿Con sus puñitos? ¿Shaggy? No sé por qué en mi cabeza se llamaba distraer. Ve por el pasillo. Ir a la derecha. Ok. Esta es la parte en la que Scooby va lento. Así como... Y ahí está. Y ahí está. Tranquilo, Scooby. Si mantenemos la calma, nada malo debería de pasarnos. ¡Monstruo! Porque aparte le llaman, ¿no? Aparte siempre le llaman. ¡Monstruo! Yo también me asustaría. Simplemente de trabajo. ¡Mierda! Verga. No enfoqué cuando apareció el cabrón. Creo que te vendría muy bien tener un destornillador si no se lo hubieras dado a la otra pendeja. No estás muerta, Jamié. No sé qué me pasa. ¿Por qué él camina y ella corre? Y van igual de rápido. ¡Ahora! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, joder! ¡No, no! ¡Aún no! ¿Ojo? ¿Lo logré? ¡No! Creo que no. ¡Chavi! ¡Chavi! ¡No mames! ¡Y la trajo con nosotros! ¡Estás bien estúpida! ¡Corre, joder! ¡Mierda! ¿Por qué estás siempre susurrándose? ¡Mierda! ¡Joder! El destornillador. ¿Pero qué voy a hacer con el destornillador? ¡Ah! Les dio chance. Sí. Es lo que estoy notando. Les dijo, órale. Cuento hasta 10. No. ¡Jamey! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lenguaje! ¡Lenguaje! ¿Qué pasa? Un botón. Tiene el símbolo de invertir. ¿Qué, qué, qué, qué hace? ¡Mierda! ¡No! Peculiarmente todos me han parecido muy tontos. ¡Vamos! Creo que no hay ni un solo listo en el grupo, ¿no? ¡Jamey! ¡Kate! Si le doy, si le doy, la pared irá al otro lado. ¿Quieres decir hacia mí? Sí. Esta cosa me matará si no lo pulso. ¡Espera! Lo sé. Si lo pulso, entonces morirás tú. ¡Oh, joder, Dumbad! Esto es justo lo que quiere. Te hace elegir quién de nosotras dos muere. Lo siento. Lo siento mucho. ¡A la mierda! No jugaré a esto. No puedo hacerlo. No te mataré. ¡Adiós, Shaggy! ¡Oh! ¡Te quiero, Shaggy! ¡Adiós, Scooby! ¡Adiós, Shaggy! Kate me cae bien y creo que es más lista. Además, esta tiene un destornillador. Es más poderosa. Lo... Lo prometo. ¡No, joder! ¡Adiós mío! ¡Jamie! Me están diciendo que si le oprimía el botón no se morirá ninguna. ¡Sobrevive, Kate! ¡Hijo de puta! ¡No, man! ¡Es morir aplastado! ¡No! Se dio de la chingada la muerte. ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! Se escuchan extremadamente fuertes los suspiros y el personaje no parece que estuviera suspirando. ¡Bierda! Me queda ella y su novio. Nada, estos sí los voy a dejar vivir. Estos sí me caen bien del grupo. ¡Bierda! Nada, nada, nada. Kate, tú tranqui, tú tranqui, tú tranqui, mi reina. A ti te saco de esto. ¡Y a ti también! ¡Damas y caballeros! ¡Ya llegó Mark! ¡Pum, pum, pum! Ok, Mark, sé qué hacer. Vi un tutorial de cómo zafarme de unas cadenas si algún día me secuestran. ¿Qué casualidad tienes? ¿Vaselina? A ver. ¡Qué mamado está! ¡Markmado! ¡No, no, 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 no! ¡Enfocado, enfocado! ¡Enfocado, enfocado, 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 enfocado! Kate no puede morir. Kate no puede morir. Bien, bien, bien. ¡Arréjate de mí! Respira. Verga. Dos. No, no está madre. Siempre la cago. Tres. Cuatro. Y... ¡Joder! Respira. Respira. Lo saqué porque me aparecía la opción. Verga. No, madre. A ver. Verga. ¡Fuck, motherfucker! Creo que ya me encontró. Pinche juego. No me deja hacer trampa. ¿Qué saqué? ¿Qué tenía en la mano? Esconderse o correr. Esconderse. No sé. Creo que debí correr. Verga. Además, agarré el peor escondite de la historia, amigo. Madres, madres, madres. No sé. ¡Vamos! No de nuevo. No de nuevo. No de nuevo. ¡Vamos! ¡Salta! Aléjate de mí. Lo mato, ¿eh? Lo reviento. No mames. Ni de pedo está muerto. Ni de pedo está muerto. Decía mi abuela, mala hierba nunca muere. Y luego comenzaba a liarse un porro. Dale pinche palazo en la cara, la verga. Dale pinches vergazos a algo. Su reacción siempre es, joder, mierda. Igual rematarlo por... Simplemente se cayó. ¡Ey! Te hablo. Se cayó. Nada más. Yo lo que hubiera hecho, lo hubiera agarrado a patadas la cara. Ahora, depende de qué zapatos tengo. Porque si tengo unos que me gustan mucho, pues no los voy a mandar... No nos los voy a manchar de sangre de asesino. Le quitar... Me quitaría mi zapato que me gusta. Le quito un zapato a él. Me lo pongo. Y luego ya le piso la cabeza. Incluso creo que es más poético pisarlo con su propia bota, zapato o lo que sea. Mames. Unas Jordan o unas Bad Bunny. No se manchan de cualquier cagada. Ahora... Sí, no, no. Porque sabes mucho. Venga. Cuando quieras puedes acabar esta mierda, ¿eh? Ahí está. Sí, se metió como en un laberinto, ¿no? Muy bien. Es una muy buena idea. Estoy enojado con ella, ¿eh? Me pareció muy estúpido lo que hizo. Ni siquiera le quitó la máscara. O sea, vete al infierno. Y le lanzó un gorro. ¿Y ya? O sea, ¿neta? Ni le quitaste la máscara para más o menos saber quién verga era. ¡Nada! Vete al infierno. ¿No crees que ese pendejo es pedir al cielo, tarada? No mames, son estatuas de Holmes. Una de estas va a ser él. Una de estas va a ser él. ¿Cuál? No sé. Estoy seguro que una de estas es él. ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! No me asusto, no me asusto, no me asusto. Soy un pecho frío. No me asusto. Tengo el pecho muy frío. No me asusto. No me asusto. En verdad, helado lo tengo. Lo sabía. Solo para recordarte que esto puede haber terminado si alguien hubiera terminado el trabajo. Es que ya a estas alturas esta mujer se puede topar con una bazuca y aún así creo que no lo mata. ¡No! ¡No! No pudo con el hacha. Es que... Es que... Es que no, no, no se puede. No se puede. Corre, 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 corre. Corre. Venga. No lo hagas, por favor. ¡Vete al demonio! ¡Tú sí remátala! Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasa, Mark? ¿Todo bien? ¡Ah, qué chida esta cueva! ¿Qué harían ustedes en esta cueva? Top tres cosas que les gustaría hacer en esa cueva. Empiezo yo. Explorar. Sexo, sexo, sexo. Coger, mear. Sexo, sexo. Llorar. Bien, gracias, amigos. Esto me sirve mucho para conocer a mi gente. ¿Estoy por el camino correcto? Lo amarraron. No entiendo cómo puede terminar esto, la verdad. Creo que se van a esconder por el siglo de los siglos, amén. Creo que la dinámica va a ser un eterno escondite. Ok, ¿tiene el hacha? No mames. Yo entregaría al perro. ¿Sabes, hermano? El perrito será de él, ¿no? Una botella. Cuidado con el perro, cabeza de huevo. No. 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 ¿Por qué? No. Ah, porque si no ladraba y la... Madre. Verga. Madre, es que crudo estuvo esa mierda. Reinicia. Igual no va a jalar. Me va a mandar a... Ya después, o sea, literalmente a esto. Tiene sensores láser. Ok. Se llama Frank. ¿Cuántos años tiene Frank? ¿Cinco años? ¿Pero qué señor? ¿Han escuchado alguna vez a un señor hablar con esa voz? Es mujer. Se llamaba Frank. Frank. Ana Frank, pero Frank era un apellido. ¿Cuándo Frank? Supongo que era de esto de lo que hablaba Erin. Muy agradecido, señor Domé. Quiero a... Chami. ¿Qué? Está muerto. Lo llevaré. Este fin de semana. Álvaro. Eh. Es falso. Vaya montaje. No es así como habla Charlie. Pobre Erin. Murió pensando que Charlie nos engañó. ¿Qué? ¿Qué verga? A ver, si Charlie hubiera sobrevivido y siguiera vivo ahorita, sí pensaría que a lo mejor tiene algo que ver. Sería raro. Pero bueno, puede ser. Quizá haya otro barco en la isla. ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Qué hijo de puta! Prefiero a los perros. Normal. ¿En verdad esperabas que jalara? ¡Venga! Es ahora a arreglar la luz, ¿verdad? Ni hablar. Manipular el sello supone un delito federal. Arrestado. ¿Te imaginas que si llega la poli? Vale, oberga. Siento que la asesina va a estar bien cagado. De que neta, le tocó recibir al grupo más idiota del universo y no ha podido matarlos a todos aún. ¡Cau! Pero el plan, ¿qué es? ¿Que con ese faro alguien venga y lo salve? Porque yo lo veo poco probable. Yo lo que veo ahí es que literalmente se va a ventilar de donde está y va a venir el asesino y lo va a romper la cara. ¡Sí, joder! Es como una llamada de radio. ¡Arriba! ¿Qué hay? ¡Eh! Lo vi. ¿Coño? ¡No mames! ¡Tu mamá! Tu mamá cuando... Yo y tu mamá cuando... ¿Con quién estás hablando, amiga? Estás hablando con un maniquí. ¡Dios! Siempre vas directo a tu página favorita. Pedazo de mierda predecible. ¿Cómo te conozco? ¿Será la mamá de él? ¿Del asesino? ¡Mark! ¡Oh, oh! ¡Por favor, dime que me oyes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Wow! No me puedo creer que el asesino haya encontrado el enorme faro que se prendió de repente. ¡Oh, maldición! ¿Mark? ¿Mark, me oyes? Lo mandaron a saludar. Ayudar a Mark. No es Mark. ¡Oh! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Apartate Cosplay y el hijo de su puta madre! Otra vez la durmieron. No me lo puedo creer. Coño, ¿cuánto falta? ¡Ah! Conseguiste el final de esos dos. No creo que sea un mérito, ¿eh? No sé cuánto falta Pero seguro que menos Ah, tengo que escoger Ok, esto se ve raro Me gusta Solamente de recordar que neta Kate Hizo la mamada más grande Que he visto en la puta vida Es que ni siquiera quitarle la máscara Decirle vete al infierno E irte de manera fachera Es que creo que es imperdonable Se está derretiendo la piel Por favor, para No, por favor, no, no, para Aléjate de ella Si estáis oyendo esto Es que nos conocimos ayer Y os hice creer que yo era Gran Zem Dumet No tuve ninguna elección El propio Dumet me pidió Que lo hiciera Y ahora Necesita que hagáis lo mismo Una llamada El número está guardado Ok A quien conteste Debéis decirle que sois Dumet Ok Tenéis un guión delante O sea que el calvo de mierda El calvo este Estaba siendo obligado Como nos va a obligar ahora Para que siga yendo gente Mira, ese giro me gustó Eso sí está chido Pusadlo Persona A la isla ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién yo? Mark ¿Cómo? Dice Yo Traedlos en ferry Metedlos a todos En la casa Lo siento Wow No quería No quería hacerlo Pero era el único modo De recuperar a mi hija Wow Te Tenía Tenía que recuperarla Lo siento Lo siento mucho Todo lo que hace un padre No es real Este dato Ni su hija O no Quizás sois más fuertes que yo Pero si tiene a vuestros seres queridos No durarán mucho Nosotros ¿Qué? Somos los únicos que quedamos Todos los demás Han muerto Mark Eres un puto psicópata Deja que nos vayamos No diremos nada A ver Fuera de mamada amigos ¿Qué harían ustedes ya en esa situación? ¿Harían la llamada? ¿Sí o no? Lo que creo es La llamada les va a Les va a dar su libertad Verga Es que ya Ya también hay que tener en cuenta Todo lo que pasó a esta gente Ya a esas alturas Yo creo que ni piensas claro Ya haces la llamada Porque quieres que esa pesadilla termine ¿Sabes? Va a ser algo que te va a doler Pero creo que tampoco te perdonarías El hecho de Saber que pudiste salvar a una persona que quiere No No Hazlo Sea lo que sea Por favor Sácame de aquí ¿Qué tiene que ser ya mi pana? Si no está muerto Haré la llamada Sí Va a salvar a su morra Está chida la estética del Del villano Eso también me gusta No te apreses a joder Hermano si no la haces ya Se murió Hola ¿Con quién estoy hablando? June Collins ¿Con quién hablo? Señora Collins Soy Mi nombre es Grantham Dumet No intento venderle nada Pero Quiero extenderle una invitación Guau Mira fue por la gente Me gustó mucho el giro del final Está padre Ajá Exactamente Es un ciclo Por eso siempre hay gente ahí Salen corriendo como tal cual lo hizo el calvo con la hija ¿Y qué impide Que la gente cuando ya salga de ahí Que sale bien Sale libre ¿Qué impide ir a la policía y decir A chingar a su madre Vayan a esa isla? Porque el vato no va a tener trampas Ni creo que salga mucho de esa isla Tienen que seguir amenazados o algo así Los chicos no piensan Yo acabo de llevarlos a su muerte Si no Habríamos muerto No quería creérmelo al principio Pero lo busqué Has hecho bien nena El sitio es un poco siniestro Pero oye Son vacaciones isleñas gratis No es siniestro Es auténtico El señor Dumet Quiere que vivamos una verdadera experiencia de época Ojalá sea seguro Quien sabe que acechan estos rincones A la verga Este niña se va a morir Él no es Dumet No No, no es él ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? No sé Qué verga ahora No 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 No, 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 no ¿Qué pasa? Estamos yendo al revés Mark, mira No mames Ahí está la respuesta A la verga ¿El pelonchas también habrá muerto? Sí, ¿no? A la verga Claro, es que no tiene sentido que los hay O por eso mismo O sea, es imposible que una Una Un pinche ciclo continúe Si quedan dos personas libres Que les impidiera a la policía decir Arranquen ya para esa perra isla Se van a cagar Está bien, a ver Me queje mucho Porque sí tenía mucho sin sentido La historia Más que nada del principio Bueno, todo lo que fue el anterior directo Cuando lo jugué Y el final como final O sea, lo que fue el plot twist del final Vale la pena Soledadá ¡Suscríbete al canal!